Ya, hazla. Ahora sí canten. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lulú. Ok, ahora pido un deseo. Y sopla fuerte para que se te cumpla. Con las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, dulce día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué le muerda, qué le muerda! ¡Ahora quiero pasarte! Apaga las luces. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vila del bautismo...